Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno top 10 mejores leyes límites que hay en el juego actualmente y por qué vale es mi top cabe decir que es mi opinión de cómo veo yo en cómo los veo yo en el meta actual lo que realmente son los mejores no estos son crema y bueno vosotros en los comentarios puede dejarme vuestro top como como sería o qué modificaría y de mi top antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos y tiene like sin especial en los comentarios de moji fachero facherito para los directos un saludo para los miembros del 3 quinto dominado un saludo partito nacho torres manudo braya 777 facundo rodríguez jackson marco sollosa lucy luis imperial z got 115 al espacio gamer pide spider cel marco pablo de zeta tunder bolt in carlos colchado louis y roberto sala fran ruiz quizá de 609 zeta este cero benny brandon espinoza batel bea chival lópez julio castro adrián reyes maxi bm y x rodaseki juan laborde sino en el 09 javier gutiérrez rolando francisco galán cura y si 116 calo molina y michi caru pues muchísimas gracias muchísimas gracias los miembros super saiyan 4 un saludo partito lucho manzanares y martín piña y un saludo para los miembros únicos de fusión en un saludo partito raymond nuñez y olu joa genaro chan yuker ceriu superu yagel daniel sánchez codaseno luis fernando madrid quien am hd in 153 pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con el vídeo importantísimo que antes de nada pues ya que si estás suscrito o no al canal para que te avise de todos los vídeos te avise todos los directos activa la campana muy importante bueno la verdad que ya actualmente en el juego tenemos bastantes leyes límites tengo tengo pensado también hacer un top 10 peores leyes límites entre comillas todos los leyes límites son buenos realmente todos son usables a partir de siete estrellas porque mi top lo baso que ellos están a siete estrellas pues a siete estrellas casi todos son usables todos tienen su utilización técnicamente no hay ningún lf que no sirva para nada el único que nos sirve cabe decir que sería este el vegeta blue porque necesita senkai entonces éste no sirve para nada pero todos los demás sí que se pueden llegar a usar estando a siete estrellas vale incluso el bellito blue todavía día de hoy este es el único que nos sirve cuando tenga senkai pues servirá lo demás todos son usables entonces mi top voy a empezar por el top número 10 el más bajo sí que es cierto que ya cuesta más hacer un top como he dicho hago el top basándome que están a siete estrellas no en estrellas rojas ya que hay algunos que es más fácil tenerlos en estrellas rojas que otros y yo lo he hecho basado a siete estrellas para mí en el top número 10 voy a poner a zamasu porque porque zamasu a siete estrellas score en rey score en rey score en god ki score en futuro y es un personaje que es súper guarro contexto pues la carta verde es lo más guarro que hay en este juego impide el cambio ya sabéis típica carta verde de que echa rival hacia atrás se puede usar acercándote a él y tira la verde van y si tira la verde hay mucha opción te acerques un poquito y la verde impide el cambio te recupera aquí es muy bueno y muy guarro vale le quita aquí a rival conforme te van haciendo el combo si arriba al cambio de personaje te restaura bunnies para mí es uno de los personajes más guarro del juego actualmente y por eso lo pongo en el top 10 aparte que hace muchísimo daño hace un daño brutal su único defecto es la defensa pero bueno te lo compensa con lo guarro que es así que lo pongo en el top 10 en cuanto al en el top 9 lo he bajado bastante porque creo que en el meta se va quedando un poquito atrás pongo aquí un kit bu a siete estrellas está muy bien ofensivamente hace muchísimo daño y bueno le pasa algo como alza más o que con su carta verde podemos esquivar una y otra vez una y otra vez vale porque hacemos bunnies no esperamos dos segundos tiramos verde y podemos hacer bunnies otra vez entonces considero que kit bu yo siempre diré que para mí es de mis preferidos porque creo que el auténtico ultra instinto es el kit bu porque si puedes esquivar muchas veces con él y te va restaurando la vida yo he llegado a tener vida roja con kit bu y entre las cartas verde y la main ability curarme toda la vida así que hay pocos personajes que hacen eso realmente así que para mí es uno de los mejores además con su main ability le quita los bufos a rival vale esto es muy útil contra los híbridos típico gohan rojo que pincha la main porque se ha quedado solo tú pincha la de kit bu y le quitas todos los bufos ya no tiene ya no te puede destrozar así que es un counter brutal son familia y a híbridos y de mis preferidos así que lo pongo en el top 9 vamos con el top número 8 aquí he tenido mis dudas pero pongo a levo pongo a levo considero que es un personaje que puedes encadenar un combo larguísimo con él vale pueden encadenar un combo muy largo tiene una carta verde muy buena te cura vida y hacer más daño y a un personaje que incluso con el final flash te puedes quitar la la de ventajas de color vamos al que le tiras el especial mus le vas a hacer muchísimo daño así que considero que es uno de los mejores del juego yo considero que este señor para mí es mucho mejor que gogeta blue te genera un juego mejor es decir vas a hacer más daño con este señor que con gogeta blue incluso puedes tener más defensa y te vas a ir curando con la verde que con gogeta blue así que considero que este es mejor vale considero que es la mejor opción en godkid de lejos así que pues lo pongo en el top 8 pasamos al top número 7 he querido poner al gohan de del futuro considero que es uno de los mejores lf del juego estas siete estrellas es crema tiene uno de los covers más guaros que hay en el juego se quita también la desventaja de color hace muchísimo muchísimo daño es zombie su vida llega a cero y se la cura tiene un ultimate que esto hace un daño brutal y es uno de los más molestosos del juego o sea yo cuando juego rating match de lo que los personajes que más me pueden molestar es este gohan entonces sí o sí tendría que estar en el top 7 sé que hay gente a lo mejor está viendo el vídeo y lo pondría más arriba estoy de acuerdo pero bueno es mi top y considero que hay otras unidades mejor que este señor vale aunque bueno mejor entre comillas para mí no para mí para mí lo pongo en el top número 7 en el top número 6 pongo el goku super saiyan 3 porque este señor realmente a 7 estrellas con zengkai creo que es uno de los mejores zengkai de legend límites que han hecho en el juego si no el mejor considero que el mejor es el gohan rojo pero después yo considero que este es el mejor vale este es el mejor es muy completo hace mucho daño tiene mucha defensa tiene mecánica guarra tienes un canido tiene una carta verde guarra y si te tienen un black pues metes la verde y se la fuman tiene buena especial mod tiene un ultimate también bastante bien se es bastante bueno se quita la desventaja de color con con la main y esto es muy bueno porque realmente incluso puede cargarse a personajes de color morado así que para mí es uno de los mejores sino el mejor sé que he visto guiris que entienden muchísimo del juego muchísimo más que yo y consideran que este señor es el mejor zengkai legend límites que hay en el juego incluso por encima del gohan rojo porque este es más completo este directamente nada más que al empezar la batalla puedes hacer mucho daño al gohan no el gohan requiere cierto que pasen ciertas cosas pero bueno yo lo pongo en el top número 6 en el top número 5 he querido poner a lo a no 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 fail 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 no 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 a eso no he querido poner al mono el mono fachero en el top 5 vale yo creo que es uno de los mejores leyes límites del juego actualmente está chetado obviamente hay que ponerle su equipamiento único que digamos que lo que le faltaba en cuanto a daño y defensa te lo da ese equipamiento y entonces ya si así te extraña esto es crema es de lo mejor que hay entra en mucho equipo se quita la de ventaja de color se cura se cura la vida lo tiene todo vale es un personaje muy completo tiene cover de extra y de blast te da más daño cuando sale al campo de batalla como no tiene de ventaja de color al principio no te hacen mucho daño el primer daño que tú recibes no te hace mucho daño está muy bien y sobre todo de lo que más me gusta del mono es su carta verde que con su carta verde le vas quitando los buffo todos los upgrades se los quitas al rival vale y encima todo te hace simune al cover es decir tú tiras la verde y ya puedes tirar tus cartas de extra y de blast y no te pueden hacer cover es muy bueno la carta verde considero que es una de las mejores de las mejores del juego sin duda y a mí esta carta verde me ha hecho ganas partidas así que es crema el personaje también es anti revival si matas a un personaje que sea revival te da cuatro bolas de dragón que vamos casi la mitad de racing prácticamente y le también le quita o sea también se aplica un 50% más de daño o sea que también te cura la vida es una locura es súper completo así que lo pongo en el top número 5 en el top número 4 he querido poner al gohan rojo considero que ya ha bajado bastante pero considero que a 7 estrellas bien buildeado en un equipo de de lo híbrido sobre todo porque considero que si lo lleváis del líder en un gott y lo lleváis del líder en un rey en hace daño sigo sobre todo si lo tienen roja hace daño pero realmente si tú quieres explotarlo que haga el mayor daño posible obviamente tiene que quedarse solo tiene que morir un son family pero creo que para explotarlo bien tiene que ir en híbrido si va en híbrido a 7 estrellas y se queda solo se puede cargar cualquier personaje del juego si está bien buildeado así que lo sigo manteniendo en el top pero bastante más abajo porque considero que hay unidades que son mucho más completas y nada más que al empezar la batalla pueden hacer mucho más daño y generar más juegos que este gohan a 7 estrellas entonces no sería justo ponerlo más arriba aunque este personaje pues es más fácil tenerlo en rojas porque tiene más tiempo etcétera bueno lo pongo en el top 4 en el top número 3 he querido poner al trunks considero que es un personaje super guarro me recuerda mucho al gohan amarillo vale cover guarro de strike doble vida tiene una barrita única que si la rellena le quita el ki a rival directamente te para el combo se cura vida es zombie es zombie pero solo en futuro y en vegeta clan pero considero que es un tanque buenísimo y a día de hoy hoy por hoy en el meta es de lo mejor también contando que tiene un bonus así que considero que pues que es muy bueno es muy bueno y considero que a 7 estrellas mucho mejor que los personajes anteriores vale puede ser que baje de esta tier de top 10 mejores lf puede ser que baje en un futuro cuando ya no tenga un bonus cuando ya se use menos seguramente bajará pero hoy por hoy lo voy a dejar en el top 3 en el top número 2 obviamente voy a poner a los blues sí porque pongo los blues en el top número 2 porque considero que ese uno de los uno no yo considero que es el personaje más completo que hay en el juego actualmente es el único personaje que digamos no es un personaje sino que son dos uno de color morado y otro de color rojo entonces he visto muchos equipos que no llevan personaje rojo directamente porque con este es suficiente se pueden defender que el personaje rojo en teoría sería vegeta y este personaje es único no hay otro en el juego y considero que a 7 estrellas puedes encadenar un combo largo te vas curando vida cada vez que cambia se da unos buffos enormes el vegeta con la carta verde pues tiene anti tiene anti cover el goku es buenísimo el especial más que tiene básicamente porque tiramos el especial más y nos restauramos un 70% de van y se es prácticamente pues hacer un 6 de step con el strike tirar el especial más y luego podemos esquivar otra vez y eso es continuo todo el rato podemos hacer eso con los especial más así que buenísimo yo considero que es de lo mejor del juego y bueno es completísimo en plan es el único morado del juego que realmente si te toca contra un amarillo cambias a vegeta y vegeta hace un daño colosal a un amarillo lo destroza en un combo tranquilamente así que considero que es el segundo mejor del juego en mi opinión y el primero sigo manteniendo que es el gohan sigo manteniendo que es este señor porque este señor a 7 estrellas es un revival lf que lo tiene todo es completísimo puede cargarse al personaje amarillo sin quitarse la desventaja de color y es lo más chetado que hay en el juego sí que es cierto que a día de hoy si contáramos los bonus quizá los blues podrían estar un peldaño por encima de este o no tendrían nada que envidiarle a este señor pero sin contar los bonus creo que éste sigue siendo algo mejor o más guarro ya depende depende tu gusto no pero bueno este lo sigo poniendo en el top 1 es lo más guarro que hay en este juego así que lo dejamos en el top 1 obviamente porque la primera barra de vida ya te tanquea ya aguanta ya jode bastante y cuando se transforma pues esto nada más que la carta verde es guarísima es un es un combo guarísimo en fin qué decir de este señor que ya no sepáis por cada carta que tira hace más daño es un antipowerful lo ponen barra anti regen también este es un counter brutal para muchos personajes así que yo lo voy a poner en el top 1 y luego pues los demás personajes si siguiéramos haciendo el top para abajo top 11 12 13 14 15 pues evidentemente ya colocaría pues al campeón al camperito colocaría el broly pero colocaría gogeta blue colocaría súper bellito obviamente contenta y metería también a metería también al vegeta mono metería también a este freezer a magic ya pues irían para abajo no pero bueno en el top 10 yo diría que esos son los mejores vale sí que quizás podríamos meter en el top 10 quizás al campero a súper bellito quizás o quizás a incluso a este broly o algo que está blue como mucho los demás bueno y el mono pero los demás considero que no que los demás no para estar en un top 10 no así que bueno lo dicho espero que haya gustado vídeo dejármelo en los comentarios si queréis un top 10 de peores leyes límites que hay en el juego actualmente si os gusta el vídeo dejéis un like fachero dejéis su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego